La anorexia nerviosa presenta problemas psicológicos y alteraciones hormonales. Cuando sufrís este trastorno, podés no menstruar. Lady Soft tiene algo para decirte. Menstruar es salud. Porque es algo natural. Porque significa que sos fuerte. Que estás conectada con tu cuerpo. Y eso es lo más importante. Sentite cómoda con quien sos. Don't be afraid. You are not alone.